La lucha contra el robo de combustibles, huachicoleo, emprendida por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, continúa dando resultados, hoy cayó el primer funcionario de petróleos mexicanos BMX, relacionado con dicho ilícito. Se trata de César Miguel V, quien fue vinculado a proceso por el delito de sustracción ilícita de hidrocarburo. Sin embargo, no todos son buenas noticias, pues cabe destacar que logró su libertad bajo fianza. De acuerdo con la prensa, César Miguel es el directivo de la petrolera del Estado, responsable del control de ductos de combustible de dicha empresa. La Fiscalía General de la República, FGR, señaló que obtuvo este viernes auto de vinculación a proceso, y detalló que a finales de diciembre pasado, Pemex entregó al Ministerio Público Federal, MPF, los datos y la forma en que este individuo probablemente operaba. Asimismo, hace unas semanas, durante su conferencia matutina AMLO refirió que las acciones contra el robo de combustible serán benéficas para Pemex. Gira un auto de vinculación a proceso para el directivo de Pemex, César Miguel V, responsable del control de ductos de combustible de esa empresa. La lectura que se está dando a esta medida de acabar con la prensa. Con el robo de hidrocarburos fortalecerá a Pemex, vamos a fortalecer a Pemex como empresa estratégica del Estado. AMLO sostuvo lo anterior tras recordar que la compañía, al igual que el gobierno en general, estaba al servicio de gente sin escrúpulos morales, por una pandilla de rufianes y corruptos. Con información de la prensa y la neta noticias foto, la prensa anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.